¿Cómo podré complacer? Mi Otilia divina mujer ¿No ves que no se puede olvidar el recuerdo de aquel divino ayer? Mi querer, tu cabello, tus labios, tu cuerpo y aquellos momentos divinos Claro, se hacen difícil, muy difícil de olvidar ¿Cómo podré complacerte mi Otilia como tú lo quieras? Como lo desees Pero me voy donde no me puedas ver Y así será mejor Tú para la ciudad y yo me voy para el campo Si tú te vas para la ciudad, pues yo me quedo solito gozando en el campo Tú para la ciudad y yo me voy para el campo Te tengo en lo más profundo Pero es que no me acostumbro con la ciudad Tú para la ciudad y yo me voy para el campo Yo me voy para el campo Tú para la ciudad y yo me voy para el campo Manda un saludo cordial A los de la capital que están gozando Que bien se ve, que bien se ve, la palomita tomando el tren Tú para la ciudad y yo me voy para el campo Manda un saludo cordial Que bien se ve, que bien se ve, que bien se ve, la palomita tomando en el campo Que bien se ve, que bien se ve, la palomita tomando en el campo Que bien se ve, la palomita tomando en el campo Gracias por ver el video.